El director de la Fundación Pampa Energía, Pablo Díaz, estuvo en la UNAJ con motivo de la presentación del proyecto de gestión de la energía que se pondrá en marcha en la universidad con el apoyo de la Fundación. Además, se anunció la ampliación del programa de becas con que la Fundación apoya a estudiantes del Instituto de Ingeniería y Agronomía. En principio, nosotros buscamos marco de acuerdo con las universidades en que tengan las carreras de ingeniería, en el caso de la jaureche, de petróleo, de energías renovables, en electromecánica, todo lo que nosotros podamos absorber y ayudar a la terminalidad de los estudiantes en esas carreras. La verdad que para nosotros el día de mañana es tener recursos humanos capacitados para nuestra fuente de empresa, que hoy por hoy Pampa Energía es la empresa más integrada de energía. Todo lo que uno se pueda llegar a imaginar en el ámbito de la energía es la empresa de mayor integración. Así que necesitamos recursos humanos, por lo cual hemos decidido venir a buscarlos. Los chicos tienen que tener la actitud de la terminalidad, de estudiar y nosotros poner al servicio toda la capacidad que tenemos como empresa para la posibilidad de formar mejores estudiantes en calidad humana y en calidad técnica. En la actualidad cuesta mucho a mí y a todos mis compañeros el venir a la universidad, pagar el boleto, pagar los apuntes. Nosotros como ingenieros acá estamos todo el día, cursamos un montón de horas y cuesta llevar adelante la vida de un universitario estudiante de ingeniería. Y bueno, hace unos meses vinieron los chicos de Pampa para anotarnos en las becas y probamos suerte y quedamos 15 estudiantes de cada una de las carreras, de tres, electromecánica, petróleo e industrial. Y más allá de la ayuda económica que nos aportan, nosotros somos la mayoría de los estudiantes, somos primera generación de universitarios en nuestras familias. Nosotros nos vamos a recibir y tenemos que encarar un montón de cuestiones que con las capacitaciones, las ayudantías, el apoyo académico y esas ayudas que te da la empresa, que encima es una empresa más importante del país y tenemos la posibilidad de cuando terminemos ingresar a trabajar ahí con ellos y es una oportunidad increíble. ¡Gracias!